Nadie sabe de dónde vienes Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida El 19 de mayo el equipo de la campaña Compartir se reúne Para organizar toda la programación durante el año Conferencias, danzas, trabajo en periódicos murales Actividades de trabajo también Tanto en la programación curricular Para que puedan tomar conciencia de la campaña Y también de la población El equipo es múltiple, integrado Por agentes pastorales, profesores de educación religiosa Lo mismo la prensa, amigos de la prensa Que también difunden esta campaña Quiero agradecer una vez más A Monseñor Héctor Eduardo Vera Colón Obispo a la Diosa y se dedica Por su apoyo fuerte y grande a esta campaña A instituciones, lo mismo a muchos devotos y personas Que están unidos en la campaña Como entidades financieras, la Caja Municipal de Orgelito de ICA Y lo mismo también a muchos voluntarios Que se unen durante la campaña Hemos calculado un promedio de apoyo a la campaña Aparte del equipo coordenó que somos un promedio de 15 a 18 Más o menos, más de 250 personas apoyan esta campaña Lo mismo agradecer a Dios A Jesús, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Que siempre nos ilumina con su fortaleza La oración es muy importante y siempre lo hacemos Porque la oración permite sostenernos en el trabajo pastoral Y en el apoyo a nuestros hermanos que tanto lo necesitan El 2 de julio lanzamos la campaña Compartir a los profesores de educación religiosa Y algunos invitados Que permitieron diseñar Toda la programación que se iba a realizar durante el año 2011 Sobre todo insistimos Que los profesores de educación religiosa Tengan unos 4 temas o 3 En su programación curricular Acerca de la temática de la campaña del año 2011 Lo mismo en ese día Ya estamos ahí presentando a todos los asistentes Todo el cronograma de diferentes actividades Lo estoy explicando Y sobre todo le pedía su apoyo Y su compromiso A esta campaña Compartir 2011 Estamos plenamente seguros Que ellos con el esfuerzo Y ese espíritu de compromiso Lo van a llevar a cabo Gracias pues una vez más A todos los que participan y colaboran Con esta campaña Compartir 2011 En nuestra campaña Compartir Cuyo tema es Jóvenes comprometidos Con una vida nueva Y nuestro lema Ven y sígueme Se realizó muchas actividades Entre ellas Talleres con alumnos y padres de familia Periódicos murales Participación en la colecta interna y externa Y sobre todo la participación Del segundo concurso de danza folclórica del país Costa, Sierra y Selva Estudiante de educación secundaria Realizada el 19 de agosto del año 2011 Quiero resaltar la participación El apoyo y el acompañamiento siempre De Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona Obispo de Nuestra Diosa Isideica Lo mismo a las delegaciones de estudiantes Y a todo el enorme equipo Que apoyó más de 250 personas En el apoyo de esta gran actividad Del concurso de danzas Lo mismo resaltamos una vez más Que en esta campaña Compartir 2011 Todos unidos Y con la ayuda de Dios De la Santísima Virgen María Nuestra Madre Se llegó con éxito Esta gran actividad Del segundo concurso De danza folclórica Costa, Sierra y Selva Colabora con la campaña de Solidaridad Compartir Ven, participa y apoya A tu institución educativa En el Festival de Danzas Folclóricas Jóvenes comprometidos Con una vida nueva Este viernes 19 de agosto Desde las 9 de la mañana En el Coliseo Cerrado de Ica Colabora con un nuevo sol Organiza Obisparo de Ica Al final No puede ser verdad Vamos a escuchar A un señor Obingo de Ica En el Coliseo Cerrado Presidente En el Coliseo Cerrado de Ica Y en el Colisó Cerrado de Ica Y en el Coliseo Cerrado de Ica Y en el Coliseo Cerrado de Ica Y en el Coliseo Cerrado de Ica ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Quiero saludar a la mesa que se escriba en la Universidad de Nevada. Quiero saludar a la ciudad. El espacio mismo, el espacio de trabajo que se está en la provincia. Quiero agradecer también a la Canta Municipal de Vida. Con este sueño dentro del grupo. Que lleva la gracia del chico en su presencia. Muchísimas gracias a los proyectos. Sobre todo a los compañeros que también este año está dedicada a los grupos. Y nosotros somos muy jóvenes. Yo les voy a pedir su favor a huente. Vamos a guardarla. Un minuto de corriente. Intentemos guardarla. Y nosotros estamos hablando del proyecto. Solo quiero decirles que estoy muy feliz. Y que la delegación de la Reyes del Ángel. Y estaremos a todos los días en el Festival de Vida. Alabando. Y bendeciendo al Señor. Nos falta una. Y damosle gracias. Porque soy conocido que desde la gente que juega. les damos la oportunidad de hacer. Nuestra rica. Nuestra rica. Nuestra rica. Nuestra rica. Nuestra rica. Nuestra rica. Cuestra rica. Un placer. Prisitios. Prisitios. Criterios. Rica. Termos. Ricanos. Nuestra rica. Benito. Senshi. Los campajeros. ¡Gracias! 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 Quiero verte mañana Como cada mañana, vida mía No me saques tu mano Víncame a que te siga Donde tú vayas yo doy ¡Gracias! ¡Gracias!